¡Bueno, bueno! Triple Mercy, venga, yo también, yo también. Nada, todo Mercy. Cada fantasma. Daphysio, déjala ya, si no. Super y pie de tu daño. No, puedo probaros un personaje, me da igual. Paro. Daphysio, tío. Qué clave. Lo haces solo para enseñar las que. Daphysio, es que Fysio te apreuta. ¿Te ríes? ¿Te ríes? ¿Te ríes? Póngate, para que se salga las que. Pseudo, eso. Daphysio, tío, te quiero. Estoy feliz. Oye, Vintage, ¿qué te vas a pillar? Eh... No, nada más. Pues cambio. ¿Les da? ¿Pero probaste la beta tú, Zully? Espera, chico, pero me estás contando, pero... ¡Dios! Ahí lo tienes, primacio. Pero me estás contando, vayaso, te parto la cara. Mira, mira, mira. He entrado, he entrado y dame una recompensa directamente. ¡Uuu! Eso a ti no te pasa, yo. La paciencia no es la mía. Estamos intentando hacer los dos lo mismo, por curiosidad. Sí. Estaba intentando ponerlo en el wellplay. Sí. Estoy feliz. Joder, has conseguido algún grafito guapo en esta mierda. Vamos pa' allá, vamos pa' allá. Vamos pa' allá, chavales. Vamos, primos. ¿Quién me da velocidad? ¿Dónde está CR4? ¿CR4? Velocidad necesito. Sí, pues... Nada. Para los reyes. Lo que necesitas es dejar de ser tonto. Tú eres gilipollas, chavales. Te parto la cara. ¿Quién te va a curar? Puta madre. ¡Dios, dios, dios, dios! ¡No, dios, dios, dios! ¡Te he puesto escudo, loco! ¡Te he puesto escudo! Venga, fuera. ¡Ehhh! ¡Dentro! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Matad a la suport, tío! Si no, nos matan. ¡Me siento un hombre nuevo! ¡Qué pesada la suport! ¡Muflete ya, coño! ¡Joder! ¡Y que no se muere! ¡Estoy corriendo detrás mía, macho! ¡Ay, me acude! ¡Ah! ¡Dios! ¡Lazaría esta! Mete... Mete bien, eh. Pues a ver si la próxima vez metes más rápido. ¡Puf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y encima se queja! ¡Pues sí! ¡Porque he muerto! No pasa nada. Aquí la muerte es temporal. Bueno, el nexo. Los héroes viven para siempre. ¡Gracias, la afición! ¡Mira! Ahí tienes al mono. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Venga! ¡Hala, puto mono! ¡Muere! ¡Ya está! ¡Ves! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Madre! ¡Te han descargado el cargado! ¡Me han descargado el cargado ya! ¡Así no ha muerto, eh! Esto hay que decirlo. ¡Madre mía, madre mía! ¡Ah! ¿Por qué no venís a la base, tío? ¡Porque está cogida! ¡Porque está cogida! ¡Porque está cogida! ¡Que quieren meterte ahí todos! ¡Y que te tiren ahí! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado! ¡Ay, hijo de puta! ¡Me ha tirado para abajo! ¡Joder, cabrón! ¡Eh! ¡Estaba esperando solo para hacer eso, eh! ¡Puto mono! ¡Si! ¡Joder! ¡Ha tirado! ¡Cuántos ha tirado! ¡Porque está ahí todos dentro! Lo que quería Chussy de estar todos dentro. Eso es lo que ha conseguido el mono. Yo no sé jugar con este bicho. Es que te has pedido esta complicada de cojones, eh. Te has pedido a Tracer que... Tracer es complicada de cojones. No sé qué es que te has pedido aquí una... No sé si, ya veo. Joder, te diría a todos abajo, chicos. No sabía. ¿Tantos ahí? Sí, pero te estoy esperando al equipo que tengo la ulti. Pero pediría a los dos a ese, Eli. Pedía a todos mis personajes y tampoco... No, no, no. Tengo la ulti. ¡Le mato, le mato, le mato! Vale. Esta. Vale. Ha muerto el Reinhard. ¡Yo! Pues ulti. Muy bien. Mira, mira. Ha quedado parado. No se ha dado cuenta de que ha revivido. Oye, hay que... Mira, mira. La estrategma. La estrategma. Por aquí tiene que pasar alguien. Puto mono, chaval. Si ahora me ha dado una mierda en la beta, tío. ¿Cómo es que aquí está tanto ahora? Joder. Te ha dado la granza a lo balancear también. Dios, me matan. No, recuerdo que me he pedido al mono, tío. Y... Te destrozaban por el arma. Anda, al final no la cogen. A ver, que Chus ha dicho que estemos todos dentro, tío. Se nos han jodido. El Chus, sí, perfecto. Estamos ganando. Colocion. Cuyo, merci. Ahí va. Oye, no lo quiten, eh. ¡Boom! Va a salir... ¡Oh! Pero bueno, el vaquero. El equipo va a salir, eh. Ah, me voy a cambiar de... Sí, seguramente. Porque acaba de hacer una muy... Fresca. Putas últimas, tío. Las últimas deberían estar prohibidas salir en la mejor jugada. Eso es para que salga para nobs Y se sientan bien Cuidadito, eh, con tocar a mi equipo Joder, tronco del puto mono Encima han revivido a los vakeros, tío Va, que no he muerto Con dos tanques no es malo, eh No, claro que no es malo, y menos en el trap Tío Hay que entrar, eh, chavales Hay que entrar Tío, no tiene vida ya Venga, chavales Pero cuantas veces Ha tirado ulti, tío Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Otra vez ulti del mono, tío Pero cuantas veces ha tirado ulti el mono, ya Pues no sé, pero es la Madre mía Les ha revivido también una pata, eh Ya, 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 pero es que el mono ha tirado ulti 20 veces Madre mía Tío Estoy dentro, yo Como es la causa, eh Bien, buena, 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 buena Estoy yendo Vale, ganáis Sí Ahora sí No Sí, sí, por eso ha salido la tienda Pues nada, ya está, GG Vámonos GG Siempre ahí, eh, en el límite Sí, sí, sí Vamos, niño, vamos Oh, en esta me voy a coger al del gancho que les tiro para abajo Mira, mira, mira Este también es well played Ahí, fui Eh, me ha tachado Porque este es el suelo normal del Juan ¿Quién es Juan? Que le parto la cara Dame velocidad, dame velocidad, primo Me estoy dando ataque Vale, me comí una maceta, fíjate Me comí una maceta, muy bien Estaba ahí, ¿qué tal estás? Dispara, Juan, según llegar, dispara No, pero mira, ahora que voy a liar por aquí, niño ¿Te vienes? Nos divertimos por aquí, Taffy Mira Detrás Puto mono, tío Pa' nosotros Pa' nosotros Hola Buena ahí Como un jugador, Farid, Tomás Pa' abajo Solo ante el peligro Dios, ese Buena Me está reventando el soldado Me está reventando el soldado A ver, es que hay que meterse en el papel Están hasta la polla, te lo digo A ver, el puto mono, ¿dónde está? Le he mandado a su casa Ah, chico Ya me está disparando Buena, 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 buena Mierda Por un módico precio, madre mía No corro Puto mono Hijo de puta No, en el punto de mira, no Me han matado Ay, se ha quedado madre de vida Tonto que puto Puto mono Acá Pa' abajo No Puto mono Cabrón Me salta Y tira a ulti Me tira Ay, qué cabrón Me tira Se ha caído Subnormal Dios Vale, que he pensado que llegue a la ulti Pero no Vale, que ya voy pa' ya otra vez Hijo de puta 98% de ulti Vámonos Ups La perra de Solay también jugó Vamos pa' ya, vamos pa' ya Solo ante el peligro Estoy oyendo pasos por aquí Mira el puto mono Espera 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 Hala Jajajaja Eso tendría que salir de mejor jugada, tío Cago en Dios Entran, que entran Dios Pues Hijo de puta Pa' dentro Hala Otro fuera El dragón devora a mis enemigos, loco Qué buena, chaval Oh, logro Sí, señor Logro desbloqueado Daphysio te ha curado como un cabrón Tarjeteo Mira mi pose ¿A qué mola? Sí, sí Este juego va de enseñar culo No me lo creo, chaval Una jugada destacada de Mercy Sí, y revive La bruja vida No sé, es que nunca muere Bueno, 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 bueno Madre mía, madre mía Ahí pegando, Dios mío, Dios mío Y revive ahí Vamos ahí Bueno Mata y revive A todo el equipo, tío Madre mía Avantage, que es su primero Dale Avantage Sí, señor Gracias, gracias, chavales Gracias Qué bueno